Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Bueno, así es, continuamos con las informaciones. Sigue el drama humano aquí en Los Solares, en la zona azul de Santiago. Siguieron los desalojos. Hoy, según autoridades, van a destruir todas las casas que quedan. No importa que estén habitadas o no. Y esto es un drama humano. Vamos a ver primero lo que pasó esta mañana cuando fueron heridos de gravedad dos personas. Entre ellas, un pastor de una iglesia cristiana. Vamos a ver estas imágenes. Vamos a ver también la incapacidad, el dolor de muchos de los residentes en esta zona que tendrán que abandonar sus casas y no saben dónde ir. ¿Por qué usted decidió pegarle fuerte? Porque no, para que otro desgraciado que no pusieron la mano, que pidieran que tumbarme, la tumbaba yo que era mía. Esos eran los estados. 100.000 pesos, yo pensé que 100.000. Gracias. ¡Ay Dios! Bueno, ya pudieron ustedes ver parte de lo que está ocurriendo aquí en Los Solares, en la zona sur de Santiago. Un drama humano. Se habla de 2.500 personas, familias, otros hablan 1.500. La cuestión es que es una gran cantidad de familias que hoy no tienen hogar y no tienen lugar donde ir. Continuamos con la mejor forma de decir. Buen provecho. Ustedes y nosotros.